No me deis tu mas tormento Y desengáñame de veras Y no me deis tu mas tormento Y que yo vivía vieja Por saber tus pensamientos Y que yo vivía vieja Por saber tus pensamientos Y una vez que te lié Por saberínate Juana Me tiraste los peines Por la ventana Por la ventana mare Por la ventana Y una vez que te lié Peinate Juana ¡Ale! ¡Ale! ¡Si toma que toma! ¡Ale! 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 ¡Ale!